Para el estallido social del 2019 ocurrieron muchas cosas, de alguna manera la protesta también se criminalizó en el tiempo, pero hay que recordar que ese estallido fue una respuesta a una situación que estaba bien compleja. Salieron varias consignas, no son 30 pesos, son 30 años, algunas personas estaban de acuerdo, otras que no. Se hizo una de las protestas más masivas en Santiago de Chile y también en distintas regiones. Marchas llamaron la atención. Dentro de eso hubo evidentemente muchos rayados, muchos rayados en el caso de Santiago vinculados al centro cultural GAM, ahí en la Alamea. Y uno de esos rayados decía algo bien sorprendente, decía no quisieron ver cómo vivíamos en La Pobla, así que trajimos La Pobla al centro. Esto es re fundamental porque ese rayado dice mucho. El mundo urbano el arte urbano muchas veces trae qué es lo que pasa en sectores más vulnerables a la visión de las élites de nuestro país. Ocurrió un fenómeno sorprendente que quizás la televisión no veía. El cantante urbano, Pailita, en el último festival de las Condes, logró un rating histórico que no se veía hace varias décadas en nuestro país. ¿Habrá un cambio? ¿Un cambio de paradigma? ¿Un cambio de eje? ¿Habrá una forma distinta de ver el mundo? ¿Tendremos que poner más ojo también en el mundo urbano? De eso vamos a estar conversando, por supuesto que acá, en lo personal, es político. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos comenzando nuestro Lo Personal es Político del día de hoy y hoy vamos a vincularnos con la música urbana, con el arte urbano en general, porque hay miles de elementos que son importantes de referenciar cuando uno piensa en la música urbana y en el arte urbano. La vinculación con los espacios públicos, el establecerse desde ciertas miradas, el relacionarse también con una visión más crítica de lo que está pasando en el entorno y estar fuera de esa cultura elítica que muchas veces muestran solamente los medios tradicionales. La verdad es que la cultura urbana es tremendamente importante y hoy día se ha abierto un espacio en el mundo más tradicional que sorprende. No hay que dejar de destacar el trabajo que ha hecho la Junta, ahí al alero de Julio César Rodríguez y por supuesto otros espacios como The Urban Show, con quien estamos en este minuto. Cristian Muñoz, ¿cómo estáis Cristian? Hola, bien, ¿y tú? ¿Cuánto tiempo lleva ahí haciendo el Urban Show? The Urban Show, vamos a... Cuatro años. Cuatro años. ¿Cómo nace? Nace de la idea de que en todos los países existe un medio o un programa muy especializado en lo que es la cultura urbana. Ya. Por ejemplo, en Puerto Rico está Rapetón, en República Dominicana está Lofoque y así es sucesivamente en Colombia donde se da esta cultura, nicho urbano. Y Chile no tenía nada, ¿cachai? En Chile existía está Diego González, que él cuando venían los reggaetoneros de afuera lo entrevistaba, ¿cachai? Los medios tradicionales entrevistaban también a los reggaetoneros, pero nadie le ponía foco a lo que estaba pasando acá, ¿cachai? A los chilenos que estaban sacando música, que estaban haciendo número en YouTube. Y nos propusimos hacer un lugar para que ellos pudieran contar su historia, su entrevista y un poco que la gente los conociera más allá de lo que estaban cantando. Hoy día, de alguna manera Cristian, la música urbana y el arte urbano ha tomado una relevancia bien sorprendente que todavía no logra permear 100% en los medios tradicionales. Sin embargo, en el último Festival de las Condes, Pailita logró un pic que no se veía hace... Y la cantidad de gente que llevó también. Absolutamente. Y esto no se veía hace décadas. O sea, no es una cuestión de que han pasado dos años, que después de la... No, no. De verdad la televisión venía en baja, bien en baja, y aparece un personaje como Pailita, que es un cantante urbano, y explota, explota el rating. Además, en un canal que tiene una campaña en contra, súper compleja en redes sociales. Un canal que además está asociado a un cierto sector político, un canal que tiene miles de elementos que uno podría decir, oye, ¿sabís que no vamos a llegar acá? Y sin embargo, este cantante logra hacer algo impresionante. Histórico. Histórico. Tienes toda la razón. Histórico. Esa es la palabra. Por lo menos histórico hasta este minuto. Sí. Esto yo creo que parte más o menos el año pasado, cuando los medios tradicionales en sus redes sociales empiezan a dar noticias de Marcianeque, que no sé, pero noticias negativas. Claro. ¿Cachai? De que Pablo y Chile chocó, de que Marcianeque le pasó esto, puras cosas negativas. Y empezaron a tener números en redes sociales que antes no tenían. ¿Cachai? Entonces, hoy en día tú veías TVN, veías Televisión haciendo programas de urbano. Claro. TVN con la Mariela Eusagodoy y Televisión. Y Televisión con el Diego González, que también hicieron urbano a pruebas, ¿cachai? Claro. Entonces, ya los medios tradicionales dijeron, aquí hay nicho, hay número, está resultando, ¿cachai? Están... Yo creo que lo que hizo Julio César fue súper importante al abrir los ojos a los ejecutivos y a la gente que está detrás de los medios tradicionales a decirles, ¿sabéis qué? Detrás de esto que ellos pensaban, a estos delincuentes que cantan, no son delincuentes, ¿cachai? Qué bueno lo que está diciendo. Me entendió, ¿no? Es que tenéis toda la razón. Porque los chiquillos, los cantantes decían, mira, ¿sabéis qué? No sé, la droga, los robos, esta cuestión. Pero era lo que veían alrededor de ellos, ¿cachai? Pero ellos no... Ellos en estos momentos están cantando otras cosas, están cantando del desamor, de historias que les pasan, de que voy a la fiesta y conozco a una mujer, ¿cachai? Entonces, Julio César le mostró, le hizo, mira, ¿sabéis qué? Este cantante, por ejemplo, no sé, Tuna Chiquivi se vino de Serena, pasó por esto, tiene esta familia, él con la plata que gana ayuda a su mamá, ¿cachai? Entonces... Claro, mostró el otro lado. La historia, la historia de ellos, ¿cachai? Entonces, encuentro yo que eso despertó una curiosidad en todos los medios tradicionales, ¿cachai? Es súper importante lo que estés diciendo, Cristian, porque de alguna manera los medios tradicionales establecen una mirada muy elítica, incluso desde lo estético, porque en el fondo criminalizan... Cómo se visten, cómo hablan, cómo se visten, cómo hablan, incluso de pronto las características físicas que pueden llegar a tener, los establecen y los criminalizan, generando una situación súper compleja, porque en definitiva, bueno, porque en definitiva diferencias, jerarquizas la sociedad chilena. Entonces, es casi como que si te vistes de cierta manera, eres de cierta manera, tienes ciertos rasgos. Es que en todo tipo de cosas, no solo lo urbano, siempre va a ser así. Bueno, yo creo que es muy importante lo que estás diciendo, porque, por ejemplo, a mí me impresionó el cabrón, porque si bien me dio mucha risa, porque él tenía un discurso apolítico, sus canciones eran súper políticas, desde lo social, y además claramente marcadas con una cierta ideología, que en lo personal a mí me representaban un poco, entonces me gustaba también, porque yo me daba cuenta cómo él estaba tratando de salir de la pobla, o de mostrar lo que se vivía en la pobla. Hay una frase súper grande, digo yo, de Pablo, que dice que él va a poner a todos los, a los cabros chicos de la pobla a cantar, ¿cachai? Eso es súper interesante, porque ahí hay un... Porque en la pobla, en las poblaciones, ellos admiraban ante al traficante, porque andaban medio a auto con cadena, ¿cachai? O al ladrón, no sé, pero hoy día admiran al cantante, ¿cachai? Que con su talento, o admiraban al futbolista, que era mucho más lejano poder llegar, tenías que tener... Bueno, para la pelota, ¿cachai? Pero hoy día cualquiera puede ser cantante, ¿cachai? Hay un, no sé, el René Puente, que es un caballero, ¿cachai? Está la, no sé, la tía, la ficha Pilar, que también, ¿cachai? Canta, que quizás de repente para otros cantantes no serios, pero ellos tienen su carrera y están cobrando por ir a los shows y están ganando plata gracias a la música. Ahí hay un elemento muy interesante porque, en definitiva, el mundo de la cultura también tiene una visión súper clasista. Se habla de la alta cultura y la baja cultura, y sin embargo, la cultura es todo. Y es maravilloso, qué sé yo, lo que ocurrió en Providencia y en Santiago con que hayan mostrado la novena sinfonía de Beethoven. Es maravilloso, llevó a mucha gente. Súper lindo, sí. Pero también es maravilloso cuando tú tienes un cantante urbano que logra acoger a la gente y que les habla en una dimensión acorde a las realidades que se están viviendo. Hay algo que tú acabas de mencionar, Cristian, que es súper interesante porque tiene que ver con los componentes estéticos y la criminalización que hacen muchas veces los medios tradicionales. Mencionaste el tema de la admiración, por ejemplo, a los narcos. Pablo Chile hace una crítica súper potente al mundo narco, pero también se establecen dimensiones estéticas que las élites van prejuiciando y van enjuiciando de manera clasista. Le hace la crítica, pero no sabemos si es que consume ciertas drogas o si es que... ¿Cómo se va configurando también esa visión y cómo vas saliendo, digamos, de esa visión para establecer otras cosas? Tú te decía las temáticas, pero a mí me gusta que tenga las temáticas también cuestionadoras de la sociedad. Sí, porque es súper importante. Eso también es parte del mundo urbano. Yo creo que a los chiquillos les pasó mucho de que... Ok, canteemos lo que nos pasa alrededor, lo que vivimos, lo que vivió mi primo, mi hermano, no sé. Pero empezaron a cachar que su público, su nicho, antes de ser más adulto, eran los niños. ¿Cachai? Entonces que vean niños de 5 o 6 años, cachai, cantando que las pistolas y la cuestión... Yo creo que hay igual también le hizo click, cachai. Pero ellos lo cantaban críticamente, por lo menos los que yo escuché. ¿Cachai? Puede que hayan otros que los desalzaban, pero yo escuché de verdad cantando más crítico. Pero la cultura... A ver, el reggaetón viene de una mezcla de hip hop. Sí, po. Viene mezcla muy... Hip hop, reggae, rap, de calle. Sí, po. Y canta lo que pasa en la calle. Sí. Entonces, claramente, ellos van a cantar eso y siempre lo van a hacer. ¿Cachai? Hoy día sí encontramos un Pailita, un John Sister, un Polima, cachai, que son más comerciales, están haciendo temas más... que trascienden las culturas. Claro. ¿Cachai? Que hablan del desamor, no sé, o el amor, qué sé yo. ¿Cachai? Pero siempre van a aparecer algún tema que tenga palabras, cachai, que son de calle. Ahí hay un elemento bien interesante. No puedo dejar de mencionar a Calle 13 y a Residente que tiene hasta el día de hoy un discurso sumamente político y muy potente. Y también, de alguna forma, está muy vinculado a la música urbana. Y es un gran exponente de la música urbana. ¿Cómo sientes tú que se va a ir configurando también este mercado que tiene este aspecto cultural, que además tiene movilidad social? O sea, lo que tú me dices es que lo que planteaba Pablo Chile y lo que finalmente hemos visto es que tiene movilidad social para que no se corrompa. Porque eso también es súper delicado. ¿Sabéis qué? Yo creo que con el respeto de todos los políticos, yo creo que los chiquillos no están ni ahí con hacer alguna... Pero son políticos. Hacer alguna acción. Estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que hay mucho trabajo atrás para poder hacer un cambio de lo malo que está pasando. Estoy de acuerdo, pero ellos hacen una acción política. Pero tú podías escuchar a Pablo a decir, oye, no sé, el presidente está mal, ¿cachai? Sí, lo hice. Pero más allá de, no sé, convocar a una huelga, me entendí, ¿cachai? Pero eso es una acción política. Hacer escuchar como el pueblo en su voz, ellos hacer el llamado no lo van a hacer, sino que van a hacer un reclamo así como por encima. Pero eso es muy interesante, porque ellos hacen una... A ver, yo creo que... Es que yo estoy de acuerdo con lo que ellos hacen. A mí me parece que la cultura, toda cultura, tiene una acción al político. Te lo llevo incluso a cosas súper potentes. Cuando Beethoven escribe la... Ah, se me fue la palabra, creo que... Ah, no la novena, la anterior, Pancho. Ah, la con los cañones, que lo escribió para Napoleón. O sea, que escribió... A ver, él hace una crítica puntual de cómo se establece esa... Esa, ¿cómo se llama? Las guerras y cómo se establecen también las invasiones. Hace una crítica puntual. O sea, muchos músicos lo hacen. Es que lo que te quiero decir es que, claro, cuando uno de repente dice... No sé, por eso te pongo el ejemplo de Beethoven, que ah, Beethoven... No, porque el gallo era súper político. Entonces, estos cabros también son súper políticos. Yo cuando escuché, de verdad, me acuerdo el trabajo que hicieron mis alumnos, que fue un muy buen trabajo por lo demás, así que un saludo a mis alumnos. A mí me impresionó porque dije, qué gallo más inteligente, qué cabrón más inteligente. Pablo Chile. Y me llamó la atención porque justamente el discurso de él era un poco lo que decías tú. Yo no estoy metido en política o no quiero meterme en política. Yo decía, viejo, estáis haciendo críticas muy genuinas. Desde su punto de vista. Pero además es genuina, es una observación bien sociológica, que es muy interesante. Porque además, como tú bien decías, Cristian, ellos lo viven. O sea, no sé, porque yo me vaya a meter a la pobla para cachar cómo vive la pobla, aunque yo esté dos meses, aunque esté un año, yo voy a salir de ahí, voy a llegar y voy a volver a mi espacio en el que yo crecí y todo el cuento. No hay pertenencia. Aquí hay pertenencia. Hay pertenencia de verdad. Sí, pero lo que te digo es que, claro, ellos van a tener su punto de vista, así como yo escuchaba a los de Villacariño, Santa Feria y un sinfín de grupos, cachai, que dicen, sabéis que esto está mal, o contra el FP, qué sé yo, no sé. Sí, sí, sí. Pero a lo que yo voy, y lo que te digo es que ellos no van a tomar una acción política. No, porque su opción es artística, su opción política es desde el arte. Eso, a eso voy que ellos no van a convocar y sabéis que el presidente está súper mal, juntémoslo y derroqué, cachai, no van a hacer porque hay... Pero lo hacen... Hay mucho, hay mucha materia. Hay mucha materia. Pero Cristian, lo hacen indirectamente. Sí. Tú le dices que un gallo como Pablo Chile o como Pablo Paglita, que está en un escenario con cincuenta y tantos puntos de rating. Te voy a poner otro ejemplo, que pasó también en el mismo festival. Cuando hace el llamado anticomunista, que es súper válido, es súper válido. O sea, ellos vienen de Cuba, vienen de una dictadura comunista. Les va a quedar la embarrada, no vayan para allá. Ya, pero cuando dice, les va a quedar la embarrada, no vayan para allá, él desconoce la historia de Chile. Sí. Y ahí sí hay un error. Es lo diferente que hace Paglita o que hace Pablo Chile o que hace Marcianeque o que hace cualquiera que conoce la historia de Chile. Cuando Pablo Chile habla, por ejemplo, de las FP, probablemente él ve qué es lo que pasa con las FP, o ve que su abuela, su tía, su hermana, su prima, su amiga, su polola, su pololo, su polole, me da lo mismo. Está jodido con ese tema. A eso voy. Es muy distinto que yo hable de algo que desconozco a que yo hable de algo que conozco. Está bien que yo hable de mi experiencia. Por eso te digo, yo por ejemplo, yo critiqué el tema de gente de zona, pero no critiqué que ellos hicieran un discurso anticomunista. Ellos tienen una historia pésima, pero no tienen ni idea de lo que pasa acá. Pero no tienen la historia de Chile. No saben qué es lo que es el PC acá, cómo funciona, si es democrático o no es democrático. O sea, de hecho, hoy día el PC está en una coalición democrática. Las dictaduras que hemos tenido en Chile no han sido de izquierda, han sido de derecha. Entonces, hay miles de elementos que tú decís, no, pues viejo, cuidado, porque si no estáis haciendo llamados, y ahí entro lo que decís tú, Cristian, estáis haciendo llamados equívocos, a que la gente se vuelva ignorante, o que la gente no entienda lo que está pasando. Y en ese sentido, yo sí destaco a los músicos urbanos. Ellos no hacen llamados equívocos. Pero a lo que voy, que ellos no... Tratan de no politizar su carrera, ¿cachai? De un punto de que... Te entiendo. Yo creo que están todos los chiquillos en formar una carrera internacional, donde están los números grandes. Bueno, me imagino, pues también es su pega. Sí, ¿cachai? Pero sí, claro, cuando tengan la ocasión y la oportunidad van a dar su punto de vista. ¿Cachai? Pero no van a llamar a la acción de hacer algo por. Te entiendo. ¿Cachai? Te entiendo. Lo que pasa es que yo ahí tengo una distinción, pero una distinción de lenguaje. Yo creo que ellos politizan su carrera, pero no la ideologizan. Ok. No sé si me entiendo. Sí, te entiendo. ¿Ven, cachai? Yo creo que ellos no establecen una distinción más allá de que uno puede ideologizarla desde afuera. Soy de este color, pero no me distinción. ¿Cachai? O sea, yo puedo escucharlo y decir, ah, este cabrón es como de este color. Pero claro, él no está diciendo, yo soy de este color, sino que está mostrando su historia. Y desde ahí, evidentemente, hay un cuestionamiento a cierto otro color, digamos. Porque además, bueno, como lo dice el nombre de este programa, finalmente todo es político. O sea, yo te digo, gente de zona no creo que sean ellos especialmente políticos, pero hacen un discurso político. Pailita probablemente puede hablar del amor y todo el cuento, pero eso también es un discurso político. Que es algo que se cuestionó en algún minuto fuertemente, por ejemplo, al mundo urbano. En relación al vínculo con las mujeres y todo el cuento. Sobre todo desde el reggaetón. O en un primer reggaetón. Ya cuando empiezan a aparecer las reggaetoneras, cambia la percepción. Que ha costado que aparezcan y destaquen reggaetoneras. En Chile ha costado más, me da la sensación. Afuera yo diría que hay un mercado más. Acá se conoce como a Paloma Mami. Yo creo que es la única, porque Princesa Alba cae dentro de la... Sí, pero es reggaetonera, pero no está como el mismo peldaño. Ya. ¿Cachai? Sí, todos la conocemos. No sé. ¿Y Tomasa del Real? La Tomasa. La Tomasa estrapera, ¿no? También estrapera, la loyalty, ¿cachai? Ya. Pero creo yo que no está en el mismo peldaño internacional que tú a cualquiera le preguntás Paloma Mami y todos cachan con un tema. Sí, todos cachan quién es Paloma Mami. ¿Cachai? Pero es porque ha costado mucho tratar de que las mujeres suban, ¿cachai? Pero porque también hay una cuestión bien machista del mundo urbano. Es súper machista. Súper machista. Es súper machista. Hay algo complejo. ¿Cachai? Porque el... Es que igual el discurso de las canciones de Paloma Mami es súper bueno. Porque ella es como sexy, es como si quiero te pesco, si no yo mando, ¿cachai? Es como súper empoderada. Pero es que es muy como bichota o muy como... Es muy empoderada. Y ese discurso como que funciona porque muchas mujeres se sienten destacadas, o sea, representadas. Bueno, pero es que según... Estoy de acuerdo. Representadas con eso, ¿cachai? Pero ha costado buscar porque de repente la encuentran muy parecida a las otras cantantes, ¿cachai? Entonces ha costado mucho. ¿Qué bueno se le está diciendo, Cristian? Porque, a ver, una de las críticas que hace la gente que no necesariamente entiende la música urbana es que es todo igual. Yo creo que no es todo igual. Efectivamente hay un beat, hay una forma, hay una cierta lírica que se va reiterando, que tiene que ver incluso con el rap, que tiene que ver con el reggae, que tiene que ver con el reggaetón. Hay miles de elementos que van configurando y que tienen una lógica. Y es bien absurdo porque finalmente es una lógica que ha tenido cualquier movimiento musical o artístico. O sea, no sé, los románticos en el siglo XIX tenían una forma. El barroco tenía una forma. El renacimiento tenía una forma. Entonces no es como que tú digas... O sea, esto también tiene una... Pero ¿por qué hace la distinción entre las mujeres que se parecen y no entre los hombres que podrían parecerse también, que tienen una forma? Porque es que yo creo que entre los hombres todos son un personaje. ¿Pero es que hay machismo en el mundo urbano? No, porque la mujer está cantando... Paloma, por ejemplo, canta de lo que te digo. De que ella la lleva, ¿cachai? Si ella quiere ser como un weón, ¿cachai? Si quiere no, si quiere te pesco, ¿cachai? Ya está ese personaje. Entonces hay que buscar un personaje de que, no sé, que le cante con repudio al hombre. ¿Me entendí? Bueno, pero ahí tenés que hacer la vega y ir guiándolo un poquito. ¿Cachai? O el personaje de que, no sé, yo soy mujer, pero soy igual, mejor que todos los cantantes urbanos. Ya. Personajes, ¿cachai? Como pasa en los hombres. ¿Cachai? Que, por ejemplo, el John Sister es súper emo para sus canciones. Todas sus canciones son súper corta vena. Me acordé, hay uno que le gusta mucho a mi hija, que es español. Que es re bueno. Pero yo diría que él es más rapero. Que estuvo con el Polima. ¿Cómo se llama? Que vino a Chile. ¿Cachai? ¿Cuál es? No, no, no es que veo. Vino a Chile. Estuvo en la Blondie. De hecho, mi hija lo fue a ver. No, no me puedo acordar. Ay, ¿cómo se llama? Tiene un nombre chiquitito. Mientras nos acordamos, vamos a hacer una breve pausa. Volvemos inmediatamente a seguir conversando de música urbana, de arte urbano, de las mujeres en la música urbana, de sesgos, de género, de todo lo que conversamos acá en Lo Personal es Político. No se vayan de la compañía de TVX. Vamos y volvemos. Muy bien, ya estamos de vuelta para nuestro segundo bloque de Lo Personal es Político. Estamos hablando de música urbana, de arte urbana en realidad y de la conexión que tiene justamente con espacios donde las élites mediáticas no llegan, a pesar de que ahora parece ser que van a llegar, porque teniendo cincuenta y tantos puntos de rating en la última, en el último festival de las Condes, la verdad es que llama la atención y como bien decía nuestro invitado Cristian Muñoz, es un hito histórico, histórico para la televisión, sin duda alguna. No creo que sea histórico para Pailita, porque Pailita hace rato que es quizás uno de los cantantes más importantes en el mundo. Y ahí hablamos de algo que es bien sustancial, la desconexión de los medios con lo que está pasando en la realidad. Y ahí también hay una desconexión política, insisto, no ideológica, política, una desconexión social, una desconexión cultural. Pero yo creo que la desconexión es a lo que te conté cuando aparecen lo urbano en los medios tradicionales. A ver. Es cuando, porque la noticia era, y voy a volver a contar esa noticia, Pablo Chile chocó. Sí, claro. ¿Cachai? Y probablemente había un arma que no era de él, ¿cachai? Eran puras cosas negativas. Sí, por eso te digo, ¿cachai? Se criminalizaba. Se criminalizaba. Entonces, claramente que si tú, oye, ¿sabís qué? No sé, porque esto que le pasa a los chiquillos de llevar 10 mil, 20 mil, 30 mil personas a los conciertos, estamos hablando de Lollapalooza hace varios años atrás, ¿cachai? Donde apareció Polima, ¿cachai? Un desconocido Polima. Yo creo que el 2019, por ahí, no sé, aparece un desconocido Polima y todos saltando y todos los medios no creyendo de que, oye, estos son chilenos. Es que estoy de acuerdo contigo. Entonces, yo creo que a los periodistas cuando iban a decirle, oye, ¿sabís qué? Queremos entrevistar a Polima porque el próximo cantante del Lollapalooza, él es cantante reggaetonero. Ah, no, porque las noticias de reggaeton son puras guayas de delincuencia, ¿cachai? Entonces, había como, le ponían la puerta en la cara, ¿cachai? Es que tenís toda la razón. Entonces, hoy en día, hoy en día existe, están destacando eso. Pailita lleva una gira por todo el norte llenando todos, ¿cachai? Y está como en la gira del Rockstar Gringo, donde se toma un bus, ¿cachai? Todo ploteado con su equipo, más de 30 personas, ¿cachai? Y recorriendo el país. Eso yo no sé si algún cantante anterior lo hizo, ¿cachai? De plotear su bus y recorrer todo el país. A los Rockstar Gringo, no, pero, por ejemplo... Pero sí había giras que... Bueno, los Vázquez, por ejemplo, que se han negado... Hacen varias fechas. Los Vázquez que se han negado a aparecer en televisión, que es una línea totalmente distinta, porque es romántico, pero ellos se han negado a estar en el festival, a hacer televisión... Y no venden su show. Es súper complicado que trabaje con ellos. Y les va increíble. O sea, ellos no tienen ningún problema. Y son gallos... Bueno, no sé si son ideológicos, pero son tipos súper políticos. Piensa que estuvieron en las marchas del 19 de octubre, apoyaron el rechazo en varios shows. O sea, ahí sí se hizo el show. Sí, sí, sí. O sea, y no van... O sea, me consta que les han ofrecido el Festival de Viña muchas veces y... No, 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 no. Sí, sí, a mí me consta también que uno le ofrece buenas lucas para los shows. Y ellos dicen que no. Yo aparte del programa soy productor de eventos y dicen que no, ¿cachai? Buena, buena. Es así, pero... O sea, lo que te quiero decir es que es interesante, porque ahí hay... Es que a eso voy con la desconexión, Cristian. ¿Cómo? ¿Por qué crees que ocurre eso? Porque pareciera ser que, por lo menos la televisión y también los medios escritos, en vez de hacerse cargo de lo que está pasando en la sociedad, tratan de imponer su propia agenda. Sí. Y es raro eso. Pero es que también la televisión... ¿Por qué no era el negocio? ¿Por qué es lo que tú decías? Pero la televisión tradicional, yo no sé, como que ya no tiene contenido. Porque tú, por ejemplo, ahora vas a aparecer casado con hijos de nuevo y vas a ver otro canal haciendo algo igual. O sea, de hecho, reeditaron el happening con Jano, un canal de televisión también. Sí, pues, entonces, como que no hay contenido nuevo, no cachan que están pasando cosas en redes sociales. Hay influencers, ¿cachai? Hay otras cosas que llaman la atención de la gente, de otros nichos, ¿cachai? Y yo creo que con todo esto que está pasando, que, por ejemplo, se hizo el programa en TVN con lo urbano, se hizo en televisión, pasó esto bailita con Canal 13, ¿cachai? Yo creo que la televisión va a poner ojo y va a tratar de hacer programas con lo urbano. Un docu-reality, un cachai. Ya, pero lo importante no, creo yo, y aquí, sorry, pero en mi visión no más esto, pero a mí hay algo que siempre me da mucho susto con ciertos movimientos que tienen... Por eso es que yo quizás fui muy catete en el primer bloque cuando te decía, ojo, que yo creo que igual estos cabros tienen un discurso político, no ideológico, pero sí político. Porque creo que justamente cuando aquellos que tienen poder hegemónico, o sea, que construyen las realidades, que construyen la agenda, porque finalmente lo que tú decías, o sea, se establecía una mirada criminalizadora del mundo urbano, todavía se establece. Sí. Incluso desde la estética... Y esperan que se caigan para hacer todos los medios atacarlos. Eso es lo que me da susto, Cristian, porque resulta que un movimiento que es súper interesante, que permite movilidad social, que permite un cuestionamiento, que permite visibilizar también dramas que ocurren en sectores vulnerables del país. Porque eso también es súper importante, porque fíjate que finalmente que yo visibilice eso, implica que yo puedo generar políticas públicas al día de mañana para mejorar la situación. Que haya gente muriéndose de hambre, que haya gente, qué sé yo, con ollas comunes, implica que yo tengo que preocuparme de ese tema. También, o sea, si yo lo veo, si yo lo muestro, yo tengo que preocuparme. Que algunos consuman droga, también tengo que preocuparme de eso. Y quizás sea lo que pasaba con los años 80, los otros grupos. Que al cantar las cosas que ellos venían en la calle en la realidad, los trataban de callar. Bueno, pasó mucho. ¿Cachai? Pasó mucho. Ahí los prisioneros también les costó mucho. Y cuando ellos hacen, que si tú te fijás, los llamaban poco a medios masivos, digamos. Porque cuando ellos iban, acuérdate lo que pasó con la Teletón, cuando cantaron Quieren Dinero, en el Festival de Viña, incluso en alguna entrevista, Jorge González hizo algunas cosas. Después, Claudio Narea con Profetas y Frenéticos. Profetas y Frenéticos era, ¿no? El de Claudio Narea, el grupo. No recuerdo el número de eso. Bueno, creo que era ese. Corríjanme, por favor, para que no me insulten después en redes sociales. Esas cosas que pasan. Yo soy sensible, ustedes saben. ¿Cómo se llama? Ahí hay un elemento bien interesante de lo que pasaba también. Porque lo que tú dices, o sea, también los medios masivos están muy aliados a la agenda política y hegemónica. Entonces también tratan de acallar a aquellos que son... Y quizás por eso sea. Ya, pero es que ahí hay un riesgo. Porque imagínate que, ok, tú dijiste una cuestión súper importante, Cristian. Pero ¿sabís qué pasa? Que hoy día contamos con algo que no está en los 80. A ver, dele. Que son las redes sociales. Bueno, estamos en dictadura también. ¿Cachai? O sea, son dos cosas importantes. ¿Cachai? Entonces, hoy día, aunque los medios tradicionales quieran callarlo, igual va a salir toda la luz. Pero, pero... La música, me estoy refiriendo a la música. Sí, sí, sí. ¿Cachai? Igual la gente los va a escuchar, igual van... Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Igual va a pasar. Finalmente, la gracia del arte urbano es que el arte urbano se empieza a ser conocido a partir de otras plataformas distintas a las tradicionales. Sí. Y eso es muy bonito. Sí. O sea, qué sé yo, cuando tú vas y ves murales en la calle. Murales. No penes, palqueles y esas cosas. Murales. Este es el después. No quise decir la otra palabra a pesar de que me puedes asurar. Pero me puedes poner un pito ahí entre medio. Qué sé yo, o cuando ves incluso gallos haciendo baile, es muy entretenido. El mundo urbano es muy bonito. Sí. Es muy bonito. Pero también cuando tú criminalizas el mundo urbano, estableces discursos que son re complejos. Por eso me parece muy importante lo que tú estás diciendo, Cristiano. Y se tiende un poco a eso. Se tiende a la criminalización. Y ahí sí a mí me da cierto temor que los medios masivos, en pos de volver a su agenda tradicional, que es la que les conviene en muchos aspectos. Pero quizás lo hagan. Sí. Ya. No sé a lo que va. Quizás lo hagan. Quizás quieran criminalizar. Lo dijiste bien. Criminizar. Lo dijiste bien. Lo dijiste bien. Ya. Pero existen íconos urbanos que hoy día dicen lo contrario. Ya. ¿Cachai? Y la gente está observando. Porque, por ejemplo, el Marcianeque. Salió en TVN. Sí. Que para todo el mundo Marcianeque era súper drogadicto. Y lo peor de lo peor. Y como mi hijo escucha la música Marcianeque. Y ¿cachai? Que es un cabro que... Él quiere salir. Salió la droga. ¿Cachai? Y él está como tratando de... No sé. Va al gimnasio. Cambiar. Cambiar para mejor. ¿Cachai? Su imagen. Porque él ve que es un ejemplo para otras personas. Para los niños. ¿Cachai? Tenía un Pailita. Tenía un Young Sister. Tenía, no sé, la misma... La princesa Alba. Qué sé yo. ¿Cachai? Que son gente que no los ve. Relacionados con drogas. Con armas. Cantan otro tipo de cosas. Y siguen siendo del movimiento urbano. Por supuesto. Pero sí. A ver, Cristian. Yo creo que el movimiento urbano, como lo hemos hablado, es muy amplio. Y son, evidentemente, distintas temáticas. Si yo lo que encuentro complejo es que... Traten de opacarlo. O que traten de... A ver, de no visibilizar ciertos espacios. Porque también, ¿qué es lo que pasa? Uno cuando escucha música urbana, en general una de las cosas interesantes de la música urbana es que permite ampliar los registros culturales. Porque... ¿A ti te gustó reggaetón? Algunas cosas. Mucho. ¿Potas no? ¿Cuál es? Yo te diría que es el reggaetón más clásico, escucho... O más reggaetón extranjero. De Puerto Rico. Conozco poco. Conozco poco reggaetón. ¿Pero sabés por qué yo llegué al reggaetón? Mira, la pelotube es grande. Cuando yo hice un magistro en comunicación. Y yo tenía un compañero que es amigo mío. Que es puertorriqueño. Y estaba haciendo el magistrés conmigo. Se vino a Chile, digamos. Se vino a la Universidad de Chile. Y su tema tenía que ver con el reggaetón. Y era muy interesante el tema. Y me acuerdo que ahí empecé a escuchar varias cosas vinculadas. Ahora, a mí me gusta, por ejemplo, mucho que no es reggaetón en realidad. O por lo menos él no se dice reggaetonero. Que es calle 13 y que es concretamente residente. Me gusta harto. Pero me gusta el reggaetón como bien tradicional. Así como Dada de Yankee, Don Omar, como eso. Pero conozco poco de reggaetón chileno. Y lo que sí me pasa con mucho reggaetón es que encuentro que sí tiene. Pero ahí me viene toda la bola más académica. Sorry, pero no lo puedo evitar porque hago clases. Sí me pasa que siento que algunas instancias del reggaetón e incluso del baile del reggaetón, que están súper así como estudiados académicamente. Igual yo lo encuentro súper entretenido en todo caso cuando me toca leer esos textos y esos papers. Dimensionan ciertos discursos que son complejos y que se quedan solamente en lo anecdótico. Y por ende no generan juicio crítico. Y yo en eso, sorry, pero soy súper defensor del juicio crítico. Creo que uno necesita una sociedad más analítica porque si no te quedas ahí en la frivolidad. Y creo que una sociedad frívola es lo peor que le puede pasar a una sociedad. O sea, creo que se establece en una dimensión muy jodida. Pero ¿cuáles son esos discursos que decís tú? Por ejemplo, el otro día justo leí porque estoy estudiando otra cosa y me apareció un texto muy interesante que escribió un académico español, Antonio Méndez Rubio, se los recomiendo. En realidad es además un libro cortito y muy bueno que se llama Abordaje. Y él hablaba del ruido y la música. Y establecía las distinciones sociales. Entonces él decía cómo ciertos elementos musicales eran leídos como ruido dependiendo de quién los escuchaba, cómo los escuchaba. Pero a partir de eso, porque el ruido puede ser la ópera. O sea, para una persona que no le gusta la ópera, la ópera es ruido. La ópera puede ser un concierto de, no sé, de baja. Y el ruido también puede ser el reggaetón. O ese hardcore metal que se desgarra la gana. También ruido. Se desgarra la gana. ¿Cachai? También ruido. La cosa metalera o el rock más de garage o el punk rock. Ruido. O sea, lo que quiero decir es que depende también de quién lo escucha. De quién lo escucha. Pero ahí le dice una distinción que tenía que ver con el baile. Que era muy interesante porque se establecía esta idea del perreo. Y de cómo el perreo te desconectaba en definitiva. Y establecías entonces una dimensión. Se llamaba la volada de psicológico, sexual. O sea, un tema bien así como denso. Pero cómo finalmente el perreo, ciertas dimensiones del baile, establecían desconexiones. Y establecían desconexiones entre las personas. Incluso hay una película súper bonita. Yo no sé si tú la viste, una película real antigua en realidad. Que se llama La Guerra del Fuego. Te la recomiendo si no la viste. Y La Guerra del Fuego trata de dos discursos primitivos. De dos tribus primitivas. Y hay una escena que es preciosa en la película. Porque parte de la película con una escena, comilla sexual, muy pelotuda, pero sí. De un gallo primitivo. Que una niña está recogiendo unas cuestiones en un lago, en un río. Y llega el gallo por atrás y tiene relaciones sexuales con ella. Y ella como que se queja y la cuesta. Y listo, como que la preña y chao, se va. Y de repente este tipo, que es nuestro héroe, que es un gallo con aspecto simiesco. Conoce a una tribu más elaborada. Y se enamora, medio Romeo y Julieta, de una de las niñas de la tribu. Y en un minuto, dada la relación, empiezan a tener relaciones sexuales. Y él obviamente, como lo conocía, trata de tener una relación sexual, como se llama, a lo perrito. Me van a censurar este programa, yo lo estoy viendo. Lo estoy viendo, lo estoy percibiendo en este minuto. Y ella, muy sutilmente, lo da vuelta y lo mira. Y es re bonito el momento. De verdad, no tiene nada de erótica la escena, pero es muy bonita. ¿Te ha pasado? Por supuesto, a todos nos va a pasar. A todos nos va a pasar. Y nos va a pasar al revés también. Y nos va a pasar al revés también. Ya, perfecto. Pero lo que te quiero decir es que es bien interesante porque efectivamente esa dimensión de lo sexual establece una vinculación distinta. No. Que es comunicación. Versus la descomunicación. Te estoy, insisto, te estoy hablando de una cuestión académica que tiene otra volada. Entonces hay miles de elementos que se vinculan en el mundo de lo urbano. En este caso estamos hablando del baile. Del baile, pues viejo. No estoy hablando ya de la canción. Estoy hablando del baile del perreo que distingue la posibilidad de la conexión que se da en la cumbia, en la salsa. Pero tú me decís que hay como una desconexión con el perreo entre las personas. No necesariamente, pero puede... ¿Te he pegado un perreo? Por supuesto. Ya, pues yo creo que hay más conexión que desconexión. Depende. Por eso. Depende de la persona. No, totalmente. O sea, yo he pegado perreo con pareja y evidentemente hay mucha conexión. Pero si tú estás ahí... Pero son mi pareja. Espérate. Es que el perreo, el perreo se da... Vamos a hablar del perreo. El defensor del urbano. El perreo se da cuando hay como una conexión química. ¿Cachai? Porque no la mujer o el hombre no va a perrear con cualquier persona. Nadie perrea con cualquier persona. No, vos, ¿cachai? Incluso esas personas que se vengan a lo mismo... No, nadie perrea con cualquier persona. No, tiene que haber una conexión porque el perreo netamente pasa de baile pero es coqueteo, ¿cachai? Es coquetear en el baile. Eso es. Bueno, el baile es coqueteo. ¿Cachai? Eso es. El baile es coqueteo. Todo baile es coqueteo. No, pero... Pero... En la cumbia no. No seas súper coqueteo. No, en la cumbia no porque yo no sé. Yo veo, no sé... Yo tomo el vino y cerveza, ¿cachai? Es como más hueveo. Yo veo, Cristian, pero... Es más hueveo, ¿cachai? Ya, pero si estás bailando con una mujer que te gusta... Huevear con ella, salud por eso y seguís tomando. ¿Y eso no es un coqueteo? Sí, vos, pero creo que el coqueteo del perreo es más sexual a como más hueveo, ¿cachai? Que nos puede dar otro tipo de baile. ¿Me entendí, o no? A ver, estoy de acuerdo, por eso te dije... Es como un tango, el perreo, que todo el rato es una conexión... Ya, pero el tango es mirarse la cara. Sí, vos, ¿cachai? Es mirarse la cara. Pero todo el rato tiene que haber como una conexión con la persona que baila y... Estoy de acuerdo, pero lo que te digo, lo que plantean estos académicos, insisto, pero me pareció interesante es que ellos hablaban, partían hablando de esta idea del ruido y la música, que es muy interesante, y terminaron hablando de ciertas dimensiones del baile. Y me pareció interesante, por eso te di toda la lata de la película y todo el cuento, porque de alguna manera, dependiendo de... Porque tú estás diciendo ya, ok, yo establezco una conexión. Y evidentemente, en un juego sexual hay miles de instancias de conexión. Y eso no significa que vayas a hacer distintas posturas donde no te vean las caras, no voy a entrar en detalles, y en otras en que te vean las caras, digamos. Pero también hay instancias en cómo tú te relacionas con esa persona. Y cómo estableces ese vínculo. O sea, ese es el punto. Entonces, claro, tú podías estar coqueteando y perreando, y te pueden perrear y todo el cuento, y tú, ya, y la cuestión, y ya... Ya, y puede que incluso llegues a puerto, digamos, en el vínculo. Pero es lo que planteaban estos, insisto, estos académicos, además no estoy ni siquiera citándolo, estoy simplemente tratando de explicar lo que yo leí, es que había una suerte de desconexión en cierto tipo de baile, que puede haber en mucho. Yo, por ejemplo, lo que tú me decís de la cumbia, yo encuentro que la cumbia puede ser tremendamente sensual. ¿Para qué decir la cumbia folclórica? La cumbia folclórica es coqueteo. Uno podría decir, la cueca no... La cueca es coqueteo, es coqueteo. Yo no tengo idea de bailar cueca, eso es un desastre, probablemente jamás pueda coquetearla a nadie bailando cueca, es más, yo puedo espantar a una mina bailando cueca. Pero es coqueteo. Sí, efectivamente. De hecho, ahí el director me está diciendo el dato, que es el coqueteo del gallo con la gallina cuando la quiere pisar, de hecho. Así es. O sea, es así de concreto. Por si acaso, pisar es tener relaciones coito, por si alguien no sabe. Entonces, es potente. Eso es lo que te digo. Ahora, no vayamos del tema, porque yo creo que el mundo urbano tiene códigos que son interesantes, y son códigos que en general las élites no necesariamente les gustan. Y ahí es donde a mí me da un poquito de susto, porque las élites tienen herramientas históricas para apagar movimientos. Y eso ha sido histórico. De hecho, quédense con la idea, porque tenemos que hacer una breve pausa. Ok, vamos. Pero me gusta esta conversación, en todo caso, yo estoy entretenido. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos inmediatamente a seguir hablando de música urbana, de baile, de perreo. No se pasen películas, o pásenselas. Pero todo lo que hagan, háganlo muy tarde. Entonces, seguimos, por supuesto, con los personales políticos aquí en Tebex. Vamos y volvemos. Ya estamos de vuelta para nuestro tercer y último bloque de los personales políticos. Seguimos, por supuesto, por las pantallas de Tebex. Y seguimos hablando de música urbana, de arte urbano, de perreo, y hasta un poco de sexo hablamos también en el bloque anterior. Pero ahora vamos a irnos ya más de lleno nuevamente a la música urbana y al mundo urbano. Y quiero volver a algo que tú hablaste al final del primer bloque, que me parece súper interesante porque tiene que ver con lo que pasa con los sesgos de género dentro del mundo urbano. Existe efectivamente Paloma Mami. Paloma Mami ha hecho una carrera muy importante afuera. Me dio mucha risa cuando describiste cómo cerraban las puertas porque yo tuve muchas experiencias en algunos canales cuando yo proponía a algunos artistas, algunos urbanos y otros no urbanos, y me decían nadie los conoce. Y yo decía, ¿de verdad me estás diciendo que nadie los conoce? Claro. Y yo soy un buen viejo, Cristian. O sea, yo los conozco, bueno, tengo hijos, pero también los conozco porque me interesa la cultura. Y como me interesa la cultura, la cultura es todo. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo sientes tú que se va a abrir eso? Porque justamente las élites, yo te lo decía al final del bloque anterior, las élites tienen un poder que muchas veces uno no dimensiona. Y ese poder es acallar y ningunear. Y lo tienen. Tú lo decías, cierran puertas o al revés, abren puertas pero muestran lo que quieren mostrar o van estableciendo ciertos discursos o transforman cosas en moda. Lo que le pasó al movimiento hippie en los años 60 y 70, que terminó siendo una moda de gallos medio volados, drogadictos y élites. Y ahí quedó. Y terminó. Cuando tenían propuestas ecológicas, tenían ideología, tenían discursos, etcétera, etcétera. Todo eso se perdió. Lo que pasó con los panquetas en los 70 en Inglaterra, incluso acá en Chile. Los prisioneros tenían un rock punk muy de garage. Y trataron de, bueno, yo creo que ahí justamente los prisioneros nos pisaron el palito. Pero hoy día yo creo que el género urbano viene de allá de cuando están los pokémones, que también los medios tradicionales. Tú me lo contás, que eso me gustó además. Que los medios tradicionales también hicieron noticia de esto, ¿cachai? Y aparecieron las tribus urbanas, que están los emo, ¿cachai? Pero hoy día yo creo que para poder hacer un destape del género femenino en el género urbano, yo creo que va de la mano que ellos, los mismos compañeros lo hagan. ¿Y por qué crees que los compañeros no lo hacen? Porque hoy día los chiquillos están tratando de hacer números para llegar a una posición, ¿cachai? Entonces, de repente, si tú, no sé, que son como los que están como más internacionalizados, el CRIMJ, el Polima, el Pailita, tomar a una Tomás al Real, a una Princesa Alba, a la misma Loyalty, que es una trapera súper buena, y hicieran futuring con ella, quizás las pondrían más, ¿cachai? Y sería más fácil que despeguen sus carreras internacionalmente. ¿Cachai? Pero también hoy día, hace poco, vemos a Paloma Mami colaborando con los chilenos. Sí. Porque ella tuvo un éxito desde afuera hacia Chile. Ya, pero en Chile no le dan pelota. Y ella ya tenía éxito. A mí eso me impresionó. Sí, pero ella la tomó un sello, la sacó de aquí. Recuerda que ella estuvo en rojo, no la pescaron mucho. No, pues ahí la única que la protegió fue la maestra de Montenegro. Sí, ¿cachai? Que yo quiero destacar eso, porque en general también se ve la cosa de que las personas grandes no tienen ojo. O sea, uno se puede equivocar, evidentemente. Pero ahí tenía una mujer de 70 años, maestra. No, ella seca es lo que hace. Y bueno, vio a Paloma Mami en Chile. Pero lo que hoy, que Paloma tuvo que salir del país para poder hacer crecer su carrera, se vinculó con gente de Puerto Rico que estaba dentro de la industria del reggaetón, ¿cachai? Y hoy día vuelve empoderada con un nombre, ¿cachai? Y alguien en esto. Sí, pero ahí, Cristian, me estáis dando la razón de alguna manera porque en general los medios tienden a achatar. Te voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con el trap. Pero es que tú tenés razón con lo que decís de que los medios tratan de opacar al mismo género. Pero yo creo que hoy esto que pasó con Pailita, de verdad, es súper trascendental. Sí, es un fenómeno. ¿Cachai? Es lo que va a pasar con los medios de aquí en adelante. Y yo te lo digo, va a ser así. Yo también creo. Porque... Pero el tema es cómo lo traten. Eso es lo que a mí me preocupa. Sí, pero es que ellos no van a poder los medios tratar de opacarlo, siendo que la gente está viendo... Porque si te engrupan con la loca... ¿Sabéis lo que pasa? Que esto también es súper importante para los chiquillos. Y saluda a todas las páginas urbanas que están en este movimiento. A todas. Son muchas. Ellos se han encargado, ¿cachai? De mostrar la realidad de lo que pasa. ¿Cachai? Pero hay algo que tú dijiste... Cristian, perdona que te interrumpa. Pero hay algo que tú dijiste que es súper relevante. Lamentablemente, la sociedad chilena actual... No sé qué es lo que pasa con el mundo urbano. Pero la sociedad chilena actual, en general, se corrompe con la plata. Y si yo te ofrezco buenas lucas y empiezo a jugarte la carta, puedo cambiar tu discurso. Espero que no ocurra. Es que eso... Por favor, contadíceme. Eso puede pasar con los medios tradicionales, quizás. Pero puede ocurrir. Pero a lo que voy, y que me interrumpiste, que las páginas urbanas, que hoy día son los noticieros urbanos, ¿cachai? Y noticieros país también, lo hacen casi todos por el amor a la música urbana. Ya. ¿Cachai? Entonces, te vuelvo a repetir el mismo caso, porque yo creo que fue súper delicado eso, cuando Pablo Chile chocó y pasó eso. Todos los medios tradicionales tirándole mierda a Pablo Chile. Y las páginas urbanas diciendo, bueno, en el arma que estaba ahí, no era de... No era de Pablo. Pablo no iba manejando, ¿cachai? Y después los medios tradicionales tuvieron que retractarse, ¿cachai? Entonces, hoy en día, existen estas páginas urbanas que están todo el rato tirando el movimiento para arriba. ¿Cachai? Y sea como sea, ofrezcan la plata que quieran y el medio tradicional que sea, que quiera opacar al género urbano, van a estar todas estas páginas diciendo, esto no es así. ¿Cachai? Los chiquillos son cantantes, son artistas y están haciendo las cosas bien para ayudar a su familia, para llevar... No sé, pero para ganarse las lucas bien, ¿cachai? Entonces, no creo que pueda pasar eso. Quizás va a pasar, ¿cachai? Pero no va a llegar el tema de que lo aplaste. ¿Cachai? No, si no es que lo aplaste, que lo corrompa. Para mí eso es lo que me asusta. ¿Cachai? No, no, yo creo que no va a llegar ese punto porque los chiquillos de verdad están todos haciendo música porque aman, aman, porque para hacer música tenéis mucha arista. Sí, pero tú has dicho varias veces también, Cristian, que están buscando las lucas, cosa que me parece súper genuino y absolutamente respetable. O sea, ¿tú te referías a que pueda llegar alguien a ofrecer una luca a algún artista para cambiar su discurso político? Por ejemplo. ¿A eso? Por ejemplo. Pero es que... Es que nunca nadie va a... No, Cristian, porque nunca nadie va a llegar, por ejemplo, yo no... Ya, yo soy el grande, yo no te voy a decir quiero que cambies tu discurso político, sino que te voy a pagar ciertas lucas y realmente te voy a decir oye, ¿no has pensado que quizás no sé si yo pondría otro tatuaje? Jugámoslo. Ya, no has pensado que en realidad no te pongas esa camisa azul, sino que ponte una camisa amarilla. Estoy inventando, estoy haciendo un comentario ridículo. A ver, muéstrame tu última canción. Oye, ¿no has pensado que...? Tú, que chiqui, que hoy día vivimos en una... Yo lo he visto, ¿verdad? Sí, vos, pero tú, tú, que chiqui, que vivimos en una generación millennials, ¿qué le dicen? Que también está bien cuestionada. Ya, pero ¿cuál es la característica, la más grande de la generación? Voy a decir algo políticamente incorrecto, que no están conformes con nada. Que no están conformes con nada y que ellos son dueños todos de la verdad. Sí, que no va a llegar una persona a decirle tú tienes que hacerlo esto por esta luca no va a pasar. Pero estos cabrón no son millennials, ¿por? No, pero desde esa generación hacia acá todos, ¿cachai? lo que están haciendo lo hacen porque sienten que eso es lo correcto. ¿Cachai? No va a llegar una persona a decir ¿sabís qué? Como lo que me acaba de decir si hay queso, tatuaje, diré, cambiártelo, te ofrezco una luca porque no va a pasar. es mucho más sutil. Estamos en el tiempo por la cresta seguiría, vais a tener que venir de nuevo. Donde querés, donde querés. Estamos en el tiempo. Ya, ¿qué pasa con The Urban Show? Estamos preparando una nueva temporada y pronto ya van a tener noticias de nosotros. Así que eso, mientras tanto estamos ayudando. Cuando prepare una nueva temporada avísenos, yo encantado de que aquí le demos harta tributo el cuento. Muchas gracias. Mientras tanto estamos ayudando a los demás a que hayan harto en otros programas hablando de la música urbana. Excelente. Que es lo que no importa. Oye, un gusto. Igualmente, un gusto conversar contigo. Y nosotros nos vemos en un próximo Olo Personales Políticos. La verdad es que yo quedamos pendientes con hartos temas en realidad, pero vamos a tener de nuevo a Cristina acá, así que no se preocupen. Y sigan en la compañía de TVX, por supuesto. Nos vemos en el próximo capítulo. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.